Hola, soy Fernando González de IniciaTuMarketing.com. En este nuevo vídeo de la serie sobre el paradigma laboral actual me gustaría hablarte de trabajo. Este segundo aspecto está muy ligado al anterior en el que te hablaba de la misión, por tanto si te has perdido alguno de los vídeos anteriores te recomiendo que les eches antes un vistazo y después ya veas este. La crisis no sólo ha motivado la aceleración de este cambio de paradigma en el sentido de que ahora debes trabajar en aquello que realmente te apasiona, sino que además de otros aspectos de los que te hablaré en posteriores vídeos como son la jubilación, la formación, el dinero, ha motivado que el trabajo como tal sea diferente. Hasta ahora estábamos acostumbrados a un trabajo fijo, definido, llamábamos, con un sueldo estable, con un horario definido, en realidad todo eso se está desmoronando. Ya las empresas no quieren personas que trabajen meramente por dinero, que no compartan sus valores, que tener a una persona 365 días al año a pesar de que haya momentos en los que no les sea conveniente puesto que no son necesarios esos trabajadores, de manera que se está motivando un cambio hacia un trabajo por proyectos. Como todos sabemos se ha acabado la era del estado de bienestar y es muy complicado que se vuelva a verlo. En realidad nos adentramos en la era de la incertidumbre, esa incertidumbre que no conoce de trabajos fijos, sueldos fijos, horarios fijos, sino ese trabajo por proyectos del que te hablaba. Realmente para que me entiendas a lo que me refiero y explicarme bien te pongo el ejemplo de Estados Unidos, que para muchas cosas están más avanzados que nosotros. En el aspecto laboral más de un tercio de la población de los profesionales son autónomos. De alguna medida, ya sea un autónomo completo, por así decirlo, aquel que se dedica en todo su momento a trabajos de manera autónoma o aquel autónomo que complementa otro cierto trabajo con trabajos proyectos puntuales. Pero cada vez la tasa de trabajadores o de profesionales autónomos es más grande. Ya va cerca del 40% más de 50 millones de profesionales en Estados Unidos. Y como suele decir el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Antes de terminar este apartado sobre el trabajo, me gustaría comentarte otro aspecto a tener en cuenta, como es la globalización. Antes el mercado era localizado. Tú te encontrabas en un determinado pueblo o una determinada ciudad y tu público, tus clientes, tu nicho, se encontraban en ese mismo lugar. Ahora todo es global, con su parte positiva y su parte negativa, puesto que los posibles competidores, si quieres llamarlos de esa manera, se encuentran también en cualquier parte. Y tus posibles clientes también son los posibles clientes de otra persona, aunque se encuentre en la otra punta del mundo. Es decir, por ponerte un ejemplo, si tú tienes una juguetería, antes vendías a la gente de tu barrio, al menos mayoritariamente. Ahora, con internet, todo se ha globalizado, de manera que tus clientes puedes salir a buscarlos tanto en tu barrio como realmente en la otra punta del mundo. Pero, como te decía, la cara contrapuesta es que otras personas, otras gente que tenga esa juguetería, también puede localizar a tus clientes que antes se encontraban justo al lado de tu tienda. Simplemente, el mercado se ha globalizado, de manera que es otro aspecto a tener en cuenta. Como puedes ver, la era del trabajo fijo está llegando a su fin y ha comenzado ya la era de la incertidumbre y las infinitas posibilidades. Te invito a que sigas viendo los vídeos que sucesivamente iré colgando para entender este nuevo paradigma laboral. Y si tienes cualquier duda, ya sabes, en los comentarios de más abajo te espero y podemos charlar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al blog para no perderte nada nuevo. En iniciatumarketing.com te espera un regalo de bienvenida por suscribirte completamente gratis. No te lo pierdas. Gracias.